Muchos, muchos artistas hoy día tan destacados, Christian Meyer, Pedro Suárez Vértiz, en fin, este, pero viene ahora ya doctorado y muy serio. Mucho gusto, Edward Málaga, por estar con nosotros. Y cuéntenos un poco de dónde viene y qué cosa es lo que hace usted. ¿Cómo dejó el canto? Sigue cantando, sigue la música, ¿cómo es? ¿Cómo se puede imaginar la música molecular, la música científica, biológica, con la música música? Qué bonito. Ante nada, un saludo a todos ustedes, gracias por interesarse en este tema, que no es algo muy frecuente en los medios de comunicación. Y también un saludo a la audiencia de RPP. La música no se deja nunca, eso es importantísimo. Yo vengo de Lima, a tu pregunta. Pero bueno, vamos a lo que es la materia de mi trabajo. ¿Quién no ha oído hablar del mal de las vacas locas? Es un mal que causó muchos estragos en Europa en los años 90. Y pues este mal también existe en los humanos, son enfermedades incurables. Y lamentablemente no se conoce mucho acerca de por qué ni de cómo tratarlas. Estas enfermedades son infecciosas. Y a diferencia de otras enfermedades infecciosas, no son causadas por bacterias o virus o microbios comunes, sino por una sustancia que todos llevamos dentro del cerebro. Aquí, ustedes, yo mismo. Por alguna razón desconocida, esta sustancia se transforma y empieza a matar las células del cerebro, las neuronas, una a una, muy rápidamente. Y uno se va en cuestión de semanas o meses. Hasta ahora no se sabe por qué llevamos este asesino en potencia en nuestro cerebro. Y bueno, los científicos han esforzado por más de 20 años en averiguar por qué llevamos esta sustancia en el cerebro. ¿Cómo se llama la sustancia? La proteína prion. ¿Y todos la tenemos? Todos la tenemos en una forma benigna y normal. Hasta que enloquece, digamos, o se transforma. Exacto. Y la hipótesis era, lo que se especulaba, era que esta proteína debería tener una función muy importante en el cerebro, de tal manera que cuando se transforma, perdemos esa función benigna y las células empiezan a morir. Pero, 20 años después de experimentos en todo tipo de sistemas, no se había podido encontrar la razón de ser de esta proteína. Y este es, con mucha modestia, el hallazgo que hemos hecho ahora en Alemania, con mi equipo de trabajo, que hemos logrado comprender por qué llevamos esta proteína en el cerebro, que cuando se transforma puede llevar a un mal, que es parecido de manera muy simplista a males como el Alzheimer y el Parkinson y ese tipo de cosas. ¿La razón? ¿Quieres que le cuente por qué? Sí, sí, claro. ¿Cómo no? Estamos absolutamente prionados. Me compro, interesante. Parece un capítulo de mi novela favorita, estamos todos así. Vamos a dar una charla en una semana y si les cuento todo, pues me quedo sin premisa. La prepa. Bueno, lo que hemos descubierto es que esta proteína prion, en su forma normal, es importantísima para que las neuronas del cerebro se comuniquen entre sí. A esto le puede sonar irrelevante, pero esto es importantísimo por una razón muy sencilla. Porque si las neuronas en el cerebro no se comunican, pierden la capacidad de lograr pensamientos, interacciones y las neuronas se mueren. Si no son capaces de funcionar, se mueren. Como una persona en aislamiento continuo, pierde la capacidad de interactuar con seres humanos y pues se va. Nosotros pensamos que esta función de comunicar a las células entre sí se pierde cuando la proteína prion se transforma y es por eso que mata a las células. El trabajo lo hemos hecho manipulando genéticamente embriones, embriones de pez, de laboratorio. Y esto abre muchas posibilidades para futuras investigaciones utilizando este sistema que es bastante sencillo, rápido y con costos muy bajos comparado al típico ratón de laboratorio o rata de laboratorio. Y ello por esto nos conduce a tener esperanzas, a poder lograr una mejor comprensión y un tratamiento eventualmente de estas enfermedades. Otro punto que quería mencionar es que no solamente es el mal de las vacas locas, cual conocemos todos, que también ocurre en humanos, sino que muchas otras enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson's tienen una base común. Entonces la premisa es que si logramos comprender por qué se mueren las neuronas, ya sea en el Parkinson's, en el Alzheimer, en el mal de las vacas locas, lograremos entender qué procesos podríamos nosotros tratar de afectar para lograr un tratamiento a estas enfermedades. Maravilloso, y así encontrar una cura a enfermedades que además resultan siendo siempre muy dolorosas para las familias. Exactamente. Pero por ejemplo con el mal de las vacas locas había esta pregunta de por qué de pronto un montón de vacas en el mundo empezaron a enloquecer, por usar el término, o a enfermarse de esta manera. Y el terror es, si todos tenemos en potencia esta proteína en el cerebro, ¿esto podría ocurrir con los humanos en algún momento que de pronto se enferme un montón de gente? No quiero asustar a nadie, pero en teoría, la teoría así muy muy lejos de acá, eso es verdad. Ahora, para eso están las estadísticas. Las estadísticas nos dicen que una persona en un millón puede espontáneamente sufrir esta enfermedad. Esa probabilidad aumenta si es que uno, por ejemplo, se come un bistec contaminado con priones malogrados, o por ejemplo pasa por una intervención quirúrgica en la cual lamentablemente los instrumentos están contaminados. Es muy importante decir que los priones son dificilísimos de erradicar. Si un médico, pues por mala suerte, llega a tener priones en sus instrumentos, por más que los esterilice, los incube, los hornee, los trate con ácidos, los priones quedan ahí. ¿Es una plaga? Es una plaga. Ah, suerte. Y lo de las vacas locas, otra pequeña precisión, ¿por qué se vuelven locas? ¿Por qué se vuelven locas? Bueno, las vacas locas, no, las vacas son herbívoras en principio, comen pasto, comen gras, comen cebada. Lo que se hizo fue que muchos, perdón, ¿cómo se llama esto? La gente que cría vacas, muchos criadores de vacas. Muchos ganaderos. Ellos, por ahorrar dinero, empezaron a darle, en vez de la comida normal que se le da a las vacas, alimento que estaba elaborado a base de restos, de vísceras, de cerebro, de ovejas. Y el mal ya existía en las ovejas. Entonces, este mal se pasó de las ovejas a las vacas porque le dieron a las vacas de comer carne de oveja y luego carne de vaca. Y hay una correlación entre el canibalismo y las enfermedades de priones. Hay un pueblito en la Papúa, Nueva Guinea, cerca de Australia, en el cual los habitantes de esta tribu tenían un ritual que cuando los hombres se iban a casar a la selva, las mujeres preparaban, cuando se moría alguien, preparaban una sopa de ese cerebro y se la daban a sus hijos y a las otras mujeres de la tribu. Y resulta que de esta manera se propagó la enfermedad que ellos llamaban la muerte risueña. Se morían riéndose prácticamente de la demencia. Y los hombres no se enfermaban porque estaban casando y no comían esta sopa. Fíjese. Para que quede algo para tu charla, Pepa, te pregunto más bien en la parte musical. ¿Sigues tocando? ¿Qué has hecho en Alemania? ¿Estás, no? Estoy en Alemania, sí. Tocando solamente de hobby. Para serte sincero, la investigación científica es un trabajo a tiempo completo. Estoy haciendo docencia, además. Y no me deja tiempo para realmente dedicarme a llevar una actividad musical constante. Los primeros años que estuve en Alemania, sí lo hice. Estuve prácticamente todos los fines de semana tocando con bandas, bandas de rock, en diversas ciudades del sur de Alemania. Pero ahora ya me dedico más a la investigación, ya, bueno, a la seriedad, ¿no? La seriedad llega a su punto. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Eduardo Málaga. Y, por cierto, Modesto Montoya, es el que nos está anunciando dónde va a ser. Sí, justamente para que todos los peruanos que puedan escucharlo y tengan contacto con él, investiguen, hagan proyectos de colaboración. Vayan al Colegio Ingenieros en Arequipa, 49-47, este jueves a las 6 de la tarde. Sí, ¿eso requería hacer una precisión más? Sí, solo quiero dejarlos con una reflexión acerca de la importancia de la ciencia. El gobierno de Barack Obama, en la peor crisis de su historia económica, ha dedicado una gran parte de su paquete económico a apoyar la ciencia y la tecnología. Y en el Perú, dicen que no hay crisis, ¿no? Bueno, así es. Bueno, fue el biólogo peruano Eduard Málaga Trillo. Pausa y volvemos. 9 y 47 en RPB. ¡Gracias!